¡Ahí va! de manco y yo voy con la pintura corrida. Tú de cingura, tú de laca, me estoy equivocando al cantar. Tú de cingara y tú de loca, tú de rockera y tú de hippie, yo de un pasante en la casa. Y no sé, a tu huele, a tu mamá. No, 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 no. ¿Quieres no? ¿Quieres a Maca? Maca, suelta la cámara ahora, suelta la cámara ahora. Maca está un poco pedo y está rockera. En serio, tiene que ir así a la universidad. Cierra los ojos. Dios, puta mierda. Tú, Gitanas, Gitanas, ¿tú me quieres, Gitanas? Hippie, di tu frase, di tu frase, atentas. Pasa a vos. ¿Y qué? Pasa a vos. Nos despedimos diciendo...